No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol Viene junto al río No, no nos moverán Unidos en la vida No nos moverán Unidos en la vida No nos moverán Como un árbol Irme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol Irme junto al río No, no nos moverán Unidos en la lucha No nos moverán Unidos en la lucha No nos moverán Como un árbol Irme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Unidos en la vuelta, no nos moverán, unidos en la vuelta, no nos moverán como el árbol firme junto al río. No, no, no nos moverán, no, no, no nos moverán como el árbol firme junto al río, no nos moverán. Eduardo Arte. No, no nos moverán, no, no, no nos moverán como el árbol firme junto al río, no nos moverán. Unidos en la lluvia, no nos moverán, unidos en la lluvia, no nos moverán como el árbol firme junto al río. No, no, no nos moverán como el árbol firme junto al río. No, no nos moverán, no nos moverán. ¡Gracias a todos!